El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los representantes de los gremios docentes a una nueva reunión paritaria para el próximo miércoles en el Ministerio de Economía Provincial. De este modo, tendrá lugar ese día la cuarta reunión de la Mesa Paritaria Provincial, donde la gestión encabezada por María Eugenia Vidal procurará destrabar el conflicto que mantienen los gremios docentes y que motivó un paro de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo. En los encuentros pasados, los sindicatos docentes habían rechazado la propuesta oficial de un 15% de aumento salarial distribuido en tres cuotas, sin cláusula gatillo y con un plus por presentismo. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Bonaerense, SUTEBA, y la Federación de Educadores Bonaerenses, FEB, definirán en las próximas horas, en distintos plenarios de delegados, los pasos a seguir en el marco del plan de lucha que mantienen en reclamo de un mayor aumento salarial, entre otras demandas. En ese contexto, la secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torre, dijo este viernes que los maestros esperan una oferta no menor al 20%, que contemple además la cláusula gatillo por inflación.